Justamente estamos haciendo la debida justificación lo que es en la área administrativa y lo que es en el camal tecnológico cuando estaremos haciendo la compra de generadores para poder dotar del servicio en los horarios establecidos que siempre lo hemos venido haciendo. ¿Se sabe el monto de inversión que será bien? Bueno, todavía estamos trabajando en eso con lo que es sacando las cotizaciones respectivas para poder hacer la adquisición y queremos algo que sea realidad, sea duradero. Hemos alquilado un generador para aquí, para la municipalidad porque a partir de las 2 de la tarde en adelante ya se va la luz. Entonces, de tal manera necesitamos dar el servicio a la ciudadanía. Por ende, vemos que es un generador de 40 KVA y casi sería entre eso unos de 40, 50 KVA para que funcione toda la edificación de aquí porque usted sabe que son varias computadoras que están encendidas y un montón de equipos que tenemos y con eso hemos estado en la parte técnica con el ingeniero eléctrico haciendo los justificativos necesarios, las medidas necesarias para comprar acorde a las necesidades que tiene el municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!